¿A qué vienes a buscarme si lo nuestro ha terminado? Lo que por ti un día sentí, ya se quedó en el pasado Mataste mis sentimientos, traicionaste mi confianza Cuando te daba mi amor, siempre de mí te burlabas Hoy que vienes a buscar, aquello que un día botaste No lo podrás encontrar, porque ya has vuelto muy tarde Vas recogiendo los frutos, del desprecio que sembraste Tu reinado se acabó, hoy me toca despreciarte Hoy has pasado a la historia Tu amor ya no me interesa Vete por donde llegaste, ahí está la puerta abierta Mataste mis sentimientos, traicionaste mi confianza Cuando te daba mi amor, siempre de mí te burlabas Hoy que vienes a buscar, aquello que un día botaste No lo podrás encontrar, porque ya has vuelto muy tarde Vas recogiendo los frutos, del desprecio que sembraste Tu reinado se acabó, hoy me toca despreciarte Yo no lo doy a ti даже haber